La entrega de mercados a los dominicados Ahí está Arturo Yo lo quiero saludar, yo lo quiero saludar al viejo Arturo Entra, entra Pero está cerrado Entra, entra A ver, él me respira acá Para que no me salgan nomás Ya me entra, flores, mareja de maridos Aquí ya está El Diego Arturo Yo Arturín No, por aquí está, por este lado, mirá Yo Arturo Ahí vienen unos mercaditos, hermano Tranquilo David, David, ¿te acuerdas? Ah, David Si 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 ¿y que es este el rayo? Por ahí está ahhh bacano amigo bacano y te mandaron dos dos dos... Dos mercados mira ¿Estás hablando con David? Si 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 David para que un tito te pase una cosa a ver si te sirve ¡Ah bueno, esto! Mira amigo que te encantan, la gente que eso es todo bien Una cámara pero... ¿Para que sea usted? ¿Una cámara para el museo? No sé, pero como que aparte del cargador Ah bueno bueno Yo la puedo utilizar! Ni yo que le voy a pedirle la vista ah bueno ah la cámara de Bío Arturo ay hermano va para el museo y le pongo ya la cámara donada por Bío Arturo está por ahí abajo va a decir que te venga a visitar cámara donada por Arturo el salserín, el mejor bailador de salsa de Siloé, que en estos momentos ya se encuentra invidente no, que una chimba ya la llevamos para el museo ahora no, 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 eso es para el museo para recibir la cámara de salserín yo ahora tuve de estar bajando está buena, está buena, pero ahora la llevamos para el museo gracias Arturo muy amable por la donación bueno, bueno gracias